mira esto ya no es una cartera esto es una joya fíjate qué hermoso está protegida con un plástico o sea el que se la lleva simplemente lo sacan y es de la marca de todos estos son unos broches especiales mira está protegido con su plástico para que llegue a tus manos en perfecto estado fíjate los acabados y acá puedes mirar es hermosa puedes abrir acá está la marca así para que lo puedas leer y acá tiene un broche magnético otro broche tú sabes que nos encanta guardar cosas por todos sitios y mira tienes esta y para colgar esta piecita para colgar mira los acabados son bañados toditos hermosos y mira acá está ya es otra cosa tiene el nombre de la marca du todito impreso es una tela original y acá también está todo este broche también es hermoso ves este de acá y bueno acá también tienes el otro lado para poner tu no sé tus lentes tu celular tu monedero mira cierra a presión y bueno esto es un accesorio se puede decir que incluye la cartera de la cartera y elegante serás la envidia de todas tus amigas con una cartera como ésta marca london todo lo que se ofrece es artículo europeo y ésta es de inglaterra